Hola señores, estamos con Amaury Durán, el popular Kundú, dirigente acá de la barriada de Villa Consuelo. Amaury, tenemos por fin el techado del Club Doctor Rafael Varias. Como un hombre de fe que eres, cuéntanos qué representa esto para la barriada de Villa Consuelo. Bueno, primeramente buenas tardes, Dios les bendiga a todos y gracias por la entrevista. Para nosotros es de gran placer, de gran agradecimiento, agradecerle a Dios primero, al presidente, al diputado Gustavo Sánchez, porque por fin ya, más de 45 años, el área tiene su polideportal. Amaury, 45 años pasaron para que finalmente la barriada de Villa Consuelo tuviese su techado. Pero, ¿cómo crees tú que puede esto cambiar la vida, por lo menos de los jóvenes de la barriada de Villa Consuelo? Villa Consuelo es un barrio muy bueno. Tiene muchas empresas, muchas compañías, pero también tiene muchos jóvenes que están pasando por momentos difíciles. Hay mucha delincuencia, hay muchos jóvenes sin oportunidades. El club ahora va a servir como un pulmón para poder seguir aportando a la sociedad. Seguir sacando a los jóvenes de la droga, del vicio, de la calle, para hacer un deporte, hacer voleibol, aronceto, atletismo, ajedrez. Mantenerse una actividad sana, puede requerir un tiempo que puedan hacerse personas profesionales en el mañana y buena gente para la sociedad. Como un dirigente fundamental que eres de los deportes aquí en Villa Consuelo, ¿cómo crees tú que debe distribuirse o manejarse las actividades desde ahora en adelante acá en este techado? Yo creo que es principalmente basada en la niñez y en la juventud. Dedicar la mayor cantidad de tiempo de las 16 horas laborales que tenemos al día, trabajar con la niñez y con la juventud. Ya la gente más adulta, o en las horas de la noche, los fines de semana, pues tenemos que trabajar con la niñez, especialmente con niños de 6 a 12 años. Y con la parte de los jóvenes también, esos jóvenes que están entre 13 a 25 años, que es la parte más neurálgica, la parte más vulnerable del barrio. Tenemos que trabajar fuerte con eso. Darles mucha prioridad a eso, dedicarles mucho tiempo a eso. Y en otra parte a la gente más adulta, ya que ya tienen su vida hecha, profesionales, gente de trabajo, puedan venir en las noches o los fines de semana a jugar aquí en el club. Y también al deporte femenino. Y ahora que tenemos una liga nacional de baloncesto femenino, este tipo de clubes puede servirle mucho para fomentar el deporte femenino. Darles tiene una alianza con el equipo Águila de Guachupita. Hoy tenemos más de 200 niñas, entre la categoría Benjamín y la categoría superior. Estamos ahora en un enlace con el Águila de Guachupita en el torneo nacional superior. Y creemos que posteriormente podemos tener una frentiza superior también. Así que tenemos que seguir trabajando con las damas, no solamente en baloncesto, sino también en voleibol, en atletismo, en esta rama del deporte. A Mauri, como un hombre de fe que eres, un hombre del deporte que eres también, quisiera que nos dieras un mensaje a la fanaticada y muy especialmente a la juventud de Villa Consuelo para que haga deporte y que al mismo tiempo apoye este techado que por fin obtiene esta variada. Que busquen de Dios, primeramente. Que busquen de Dios, lo primero. Que estudien, que trabajen y que se pongan en un norte en la vida de una meta. Ser profesional, ser hombre de bien. Que puedan ayudar a su familia y a las personas que los rodean. Ese es el mensaje que yo puedo dar a la juventud de este barrio, a la juventud del país de manera general. Muchísimas gracias a Mauri por estar acá con nosotros. La palabra de Mauri Durán, el popular Kundú, dirigente importante deportivo de la barriada de Villa Consuelo. La palabra de Mauri Durán.